El Consorcio de Transportes incorpora una parada en la laguna este verano. Un vecino de Chipiona gana un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años con el cupón de la ONCE. Puerto Chipiona acogerá casi la mitad de las plazas de autocaravanas que va a crear la Junta en la provincia. Cultura proyecta este miércoles la película Truman dentro del ciclo Cine Español en Ruta. Hoy comienza la recogida de cheques libros en el Instituto Salmerina. El Consorcio de Transportes Metropolitanos de la Bahía de Cádiz ha informado que este año por primera vez se va a establecer una parada en la laguna. Así ha sido comunicado una nota que informa de la puesta en marcha de los servicios especiales de verano para atender a la demanda turística estival que se concentra durante estos meses, especialmente los fines de semana. Entre los accesos a playas que se van a reforzar se encuentran los de la ballena, la laguna, como hemos referido, y el propio de Chipiona. En el caso de la parada de la laguna, contará en principio con 11 expediciones de lunes a viernes y 8 los fines de semana y festivos para conexiones metropolitanas. Los servicios que se han puesto en marcha permiten también la conexión dentro del propio municipio entre la laguna y el apeadero de autobuses de Chipiona y viceversa. Con ello se incrementan los servicios en dos expediciones diarias en cada sentido de la conexión de la laguna con el apeadero de Chipiona, Costa Ballena y Jerez de la frontera. En cuanto a la ruta que procede de Sevilla y Utrera y viceversa, y que efectúa también parada en Sanlúcar de Barrameda y el apeadero de Chipiona, las expediciones prolongarán el itinerario hasta la laguna, realizando hasta 3 de ida de lunes a domingo. El sorteo de fin de semana de la ONCE del domingo 17 de julio ha dejado un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Chipiona, según informa la entidad donde el vendedor de la ONCE, José Luis Blanco Caro, ha vendido el cupón agraciado. José Luis Blanco, vendedor de la ONCE desde enero de 2012, es una persona con discapacidad que ha repartido este sueldazo desde su punto de venta, situado en la avenida de Rota número 20. Además, el cupón del domingo 17 de julio ha dejado otro sueldazo de igual cuantía, 2.000 euros al mes durante 10 años, a un acertante que adquirió su cupón a través de la página web de la ONCE. El cupón del 17 de julio estaba dedicado a las tres Asturias dentro de la serie Nuestros Pueblos Más Bonitos. El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, 4 y 2 euros. Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al terminal punto de venta TPV, el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de Juegos de la ONCE, juegos11.es. Puerto Chipiona va a acoger 50 plazas de autocaravanas, casi la mitad de las que la Consejería de Fomento y Vivienda va a crear en la provincia. Será una de las cuatro instalaciones provinciales que pasarán a contar con estacionamientos para estos vehículos. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha informado de la ubicación de 116 plazas para autocaravanas en los puertos deportivos de Barbate, Puerto América, Rota y Chipiona, con lo que Cádiz será la provincia con el mayor número de ellas dentro del proyecto que se desarrolla en todo el territorio andaluz, lo que supone un 42% del total y que atiende la importante demanda existente y no cubierta en el sector. La distribución es de 50 plazas en el puerto deportivo de Chipiona, 36 en el de Barbate, 18 en Puerto América y 12 en Rota. La creación de las plazas en Puerto Chipiona se incluye en una primera fase que se prevé iniciar en octubre y que contará con una inversión de unos 410.900 euros. Los servicios que se prevén prestar en dichas zonas de estacionamiento son, entre otros, de estancia hipernocta en recintos acotados dotados de sistemas de identificación de matrículas cercanos o integrados en el casco urbano e iluminados que cuentan con limpieza y mantenimiento periódico y dotados de sistemas automatizados de recepción y demanda de servicios. Asimismo, se incluye la descarga de aguas negras y grises, suministro de agua potable, puntos de recarga de energía eléctrica, aseos, duchas, lavandería, además del resto de servicios portuarios y de ocio radicados en el puerto y en el municipio. Fomento y Vivienda explica que los usuarios podrán disfrutar del entorno urbano y paisajista que proporcionan estos enclaves, por lo que se han diseñado estancias para que puedan descansar dotadas de mobiliario urbano, carpas, etc. Para la implantación de la referida red se ha realizado un estudio sobre las áreas existentes en Europa y se han mantenido reuniones con asociaciones de usuarios del sector. En este sentido, ha asegurado que la red a implantar ha seguido el modelo de las mejor valoradas por los usuarios, desde el punto de vista tanto de su ubicación como de los servicios prestados en las mismas. Entre otras cuestiones, ha destacado que la implantación de este nuevo uso conferirá valor a los bienes públicos portuarios en los que se ubican, redundando no solo en el propio puerto, sino también en los municipios en cuyo término se colocalizan. Además, ayudará a evitar el estacionamiento incontrolado de las autocaravanas, tanto en municipios como en playas. Ha añadido que el uso para estacionamiento de autocaravanas en estos espacios supondrá una mayor integración entre el puerto y la ciudad, sirviendo de nexo de unión adicional entre los espacios portuarios y urbanos. Para la Junta, las áreas de autocaravanas y la presencia de autocaravanistas supondrá una mayor activación para el comercio y para la hostelería en el entorno en el que se van a ubicar, favoreciendo así a los municipios y a los ciudadanos de aquellos lugares en los que establecen. Las nuevas instalaciones para las autocaravanas que se habilitarán en los puertos supondrán, entiende, una oferta complementaria a la ya existente y tienen como objetivo potenciar el desarrollo turístico de los puertos, vinculado especialmente a sus actividades ináuticas y recreativas. Finalmente, ha destacado que en este proyecto se ha apostado por la sostenibilidad, concretando que en estas áreas existirán puntos de recarga para vehículos eléctricos, que parte de la red de iluminación será alimentada por energía obtenida a partir de placas fotovoltaicas, apostándose además por espacios en los que exista vegetación. El cine vuelve esta semana a Chipiona. Mañana miércoles 20 de julio, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona ofrecerá en el patio San Luis a las 10 y media de la noche la película Truman, de Cés Gai, protagonizada por Ricardo Darín y Javier Cámara y una de las triunfadoras de la última edición de los Premios Goya. Gracias al convenio con la Fundación Provincial de Cultura, se puede disfrutar de Ciclo Cine en Español en Ruta, dos miércoles de julio y dos de agosto. La programación comenzó con Mi Gran Noche de Álex de la Iglesia, el 6 de julio. Sigue con Truman este miércoles y en agosto contará el día 3 con Un Día Perfecto de Fernando León de Aránoa y el 17 con La Novia de Paula Ortiz. El Ciclo Cine Español en Ruta se incluye en Planea 2016, plan estratégico para la cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. El Instituto de Enseñanza Secundaria Salmedina de Chipiona ha comenzado hoy el periodo de dos días para la recogida de los Cheque Libro del programa de gratuidad de libros de texto para primero y tercero de ESO. Tanto hoy como mañana, 20 de julio, el horario de atención para ello es de 10 a 1 de la tarde. El centro también informa que a este curso no hay cheques para los alumnos de segundo y cuarto de educación secundaria obligatoria. ¡Gracias!